Perritos y Cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el Perro Dista, y pues traemos a ustedes esto que es, pues el análisis de lo que es las elecciones en el día de ayer, entonces bueno ustedes me dirán, ay pero si nosotros ya sabemos quién ganó, que es el profesor Melvin, y si efectivamente es el profesor Melvin el que ganó, pero el análisis que yo les traigo a ustedes es sobre cada uno de los lugares de votación que nos pueden ver ustedes aquí arriba, pues son tres en total y en ellos vamos a analizar qué tanto votó la gente de esas comunidades a los diferentes candidatos, entonces bueno pues vamos a empezar con el análisis de el partido que más votos tuvo, que es el partido Cabal entonces y bueno pues el dato más importante pues que tuvo 5.115 votos este partido y pues los lugares donde recibió más votos fue las comunidades de Los Martínez que son dos cantones que están en el casco urbano de San Pedro y pues el cantón en centro y pues esos lugares, fíjense que también son, no solo son los que más votaron, sino que son los que más votaron en favor de los dos candidatos principales, o sea ahí votó mucho gente para Vamos y votó mucho para gente del profesor Melvin y también su mayor fuerte fue en Lomas de San José y en Brisas de San Pedro, ahora bien para la cantidad de gente que había de votantes en Lomas de San José, que es más que el primero que vemos ahí arriba, que es de Los Martínez, pues en realidad es poco lo que en Lomas de San José votaron en comparación de Los Martínez entonces el mayor apoyo que tuvo el profesor Melvin para ganar lo tuvo del cantón Los Martínez entonces pues es algo muy importante y donde menos votaron por él fue en el carrizal con 73 votos de 1265, ahora bien este dato es importante porque en el carrizal eso es la mayor cantidad de votos que hubo para cualquiera o sea votaron tan poco en el carrizal que pues lamentablemente y 73 votos es lo máximo que hay entonces es un dato muy importante para tomarse en cuenta la gente del carrizal se queja mucho que pues no recibe apoyo de un alcalde y pues siendo una comunidad que tiene 3000 votantes entonces pues su gran mayoría no vota en el municipio va a votar a San José del Golfo o sea quieren que el alcalde de San Pedro les haga obras pero votan en otro municipio y entonces eso es importante miren todavía tengo mi dedito manchado miren bueno entonces es importante esa situación entonces para que lo tomemos muy en cuenta perdón por que hay muy poco muy poca coordinación entre lo que hablo y lo que se ve en algunos momentos en pantalla pero es que estoy grabando a dos cámaras y tengo varios programas abiertos en la computadora edición de audio y también pues el excel donde hice todas estas cuentas y todo eso entonces pues obviamente se pone un poco lento para captar lo que ambos pero bueno como dijo el chapulín colorado la idea es esa ok bueno entonces vamos a pasar al siguiente partido político que es el partido vamos donde pues podemos observar que son 4541 votos entonces hay una diferencia entre cabal y vamos de 574 votos verdad entonces donde más votamos o votaron fue en Martínez donde pues hay un gran apoyo para él y también en Lode Reyes fue donde más pues votaron por y San Luis donde más votaron por Freddy y en Nacahuil pues para la cantidad de gente pues fue bajo fue bajo porque en Nacahuil pasó algo muy interesante y es lo que vamos a ver en este momento y es que pues en tercer lugar de partidos políticos lo tiene el partido Podemos que tuvo pues un 1800 votos entonces bueno veníamos de ver 5000 y fracción con cabal y luego vemos 4000 y fracción y luego baja a menos de la mitad con 1811 votos para el tercer lugar donde pues no vemos apoyo en los lugares anteriores que son los Martínez en centro y muy poco en San Luis mucho menos en lo de Reyes pero sí en Nacahuil donde en Nacahuil pues se ve buenos números para la cantidad de votantes que hubieron en esos lugares entonces pues donde menos votaron por Podemos es en Lomas de San José que es bastión de Cabay y pues en el Cantón del Centro también fue muy poco lo que votaron por este partido vamos a pasar al siguiente que es el partido UNE con 1439 votos y bueno pues es el partido que tuvo el primer lugar a nivel nacional para presidente y pues vemos que a nivel lo que se llama a nivel municipio pues no tuvo el apoyo que se esperaba por ejemplo la UNE el mejor lugar que tuvo para de votos fue San Luis donde tuvo 357 y Brisas de San Pedro donde tuvo 286 de 5320 votos que es el lugar Brisas de San Pedro es el lugar que más votantes tuvo así que donde menos recibió votos fue el Cantón del Centro donde solo recibió 12 votos así que ese es el análisis de lo que es la UNE vamos a pasar al siguiente con menos de mil votos encontramos al partido Bien este partido donde pues el lugar donde menos votos tuvo fue en el Carrizal y donde más votos tuvo fue en Brisas de San Pedro que casualmente ahí estuvo el candidato de ese partido en las elecciones y en Lomas de San José en 179 votos en uno 139 en el otro entonces y también en San Luis aquí está con 182 no lo marqué en verde se me pasó pero pues donde es San Luis lo de Reyes y Brisas fue su bastión de el partido Bien el partido el partido que hace mal le digo yo el partido Bien y pues a pesar de que empezaron antes de tiempo a a poner publicidad y siguieron poniendo publicidad después de que se terminara el plazo de todos modos no llegaron a mil votos mi pronóstico era que iban a llegar a mil cabales pero no fue así así que quedaron en quinto lugar vamos a pasar al siguiente partido bueno y el siguiente partido es el partido creo con 865 votos donde más votaron por el partido creo es en San Luis en Brisas y en Lomas de San José donde menos votaron por él es en San José en Nacahuil y es interesante y también en el carrizal y es interesante porque en la entrevista que le hicimos al partido creo al Coyopío él nos decía mira a mí me quieren mucho en Nacahuil me dieron reconocimientos y todo eso y al final ¿qué pasó? bueno pues el partido Podemos y dirigente del partido Podemos es de poriundo de esa comunidad y fue el que más votos sacó entonces todos los partidos llegan a ofrecer cosas a San José en Nacahuil pero San José en Nacahuil le dice si yo le doy apoyo y le dan hasta reconocimientos y cosas así pero San José en Nacahuil siempre lo hace para pedir cosas y que le den antes de que el partido sean las elecciones entonces la gente le da de buen corazón y Nacahuil al final vota por quien se le da la gana como todo el mundo ¿verdad? entonces 865 votos que es bajo es bajo entonces bueno pues ese es el análisis de lo que es el partido Creo vamos a pasar a el siguiente partido que es Comunidad Elefante con 616 votos y pues en Los Martínez y Cantón el Centro fue donde más votaron por esta agrupación como ustedes recordarán el candidato a alcalde este de Casco Urbano y pues ahí podemos ver que fue donde más votos estuvo y donde menos votos tuvo fue en El Carrizal que es el rubio que votó muy poca gente y en Nacahuil fue donde menos votos tuvo de esa agrupación política interesante interesante verlo y analizarlo bueno vamos a pasar a el siguiente partido con 601 votos aparece el partido Winac en Los Martínez que fue bastión para vamos y para Cabal vemos muy muy poco apoyo y en Nacahuil también y de hecho esos deberían de haber estado en rojo y y donde únicamente donde lo apoyaron fue en Lodas Reyes y vamos a ver San Luis Lodas Reyes y también en Brisas y Brisas prácticamente yo diría que en Brisas no lo apoyaron porque para 5.320 votos que estaban programados que estaban habilitados para que ocurrieran ahí en ese lugar no tener 148 votos es prácticamente nada y es su bastión de ese partido o sea el partido Winac el mayor bastión es San Luis Lodas Reyes y Brisas porque pues su dirigente organiza partidos de fútbol ahí en esa comunidad entonces es importante que la gente pues vea y pues que tanto apoyó a esta persona y quien lo suyo fue a grandes rasgos y la la difamación el hablar mal de otros candidatos Winac se la tenía jurada al patio cabal y hacían publicaciones por medio de una página que ustedes dan de conocer que se llama Sin Pajas donde publicaban y donde llegaron hasta incluso a ofender y ofender a una persona con capacidades diferentes pues no solo es inmoral sino que también un tipo ético sino que también es digamos de mal gusto pues voy entonces vamos a pasar al siguiente partido vamos a ver por acá partido MNP que vamos a ver por acá se aparece que es pues como Winac de hecho por eso son vecinos en la cantidad de gente que los sigue pues que son supuestos partidos para la liberación de los pueblos y pues tienen muy poco apoyo de la gente del pueblo de hecho en la entrevista que le hice a mi MLP se indignaban con como estaban las condiciones en en San José Nacahuil decían no que nosotros vamos a luchar por San José Nacahuil también sacaron un video los de Creo no sé si lo vieron donde decían miren estamos indignados de cómo está la situación en San José Nacahuil esto es imperdonable y y pues lo 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 que sucede es que ellos luchan por los pueblos pero y quien te dijo que el pueblo quería ser rescatado el pueblo quiere seguir como está San José Nacahuil votó por el mismo del pueblo por el que fue dueño de buses durante muchos años de la familia que pues tiene controlado lo del agua y tiene controlado todas las situaciones entonces ¿qué pasa? bueno pues que son partidos para liberar a la gente de algo que la gente no quiere ser liberado entonces y es el partido azul con 321 votos entonces donde menos votaron por el partido azul fue en el carrizal y en Nacahuil así que pues interesante ver esa situación ¿verdad? y donde más votaron fue en brisas con 70 votos y en san luís con 74 así que así está la cosa para el partido azul vamos a pasar al siguiente que que es el partido popular guatemalteco con 300 votos es el de seño iris y donde pues más votaron por ella fue en san luís obviamente y en brisas de san pedro y donde menos fue en Nacahuil entonces ya sería el partido número 11 sería vamos a ver entonces ahorita el 12 sería el partido victoria muy poco apoyo en el casco urbano de san pedro donde más apoyo tuvo fue en san luís y en brisas entonces así estuvo el asunto con el amigo que se llama felipe morales bueno vamos a pasar al siguiente y es el partido valor bueno y ustedes me dirán pero y ese partido que donde que o que bueno pues es un partido donde su candidata es de san josé nacahuil pero si se dan cuenta pues la gente no votó por ella en san josé nacahuil era una opción para liberar al pueblo de san josé nacahuil y la gente no la recibió no la apoyó entonces es esa situación paradójica que platicábamos donde pues es que ellos quieren liberar a los pueblos y nadie les dijo que los pueblos no quieren ser liberados vamos a pasar al último 147 votos ok de 15 mil casi 16 mil votos o sea que no tuvo ni un ni un 0. no 0.001 por ciento de apoyo bueno vamos a pasar al siguiente y es el partido valor donde sólo tuvieron 111 votos en san luís el más fuerte y en brisas de san pedro es un candidato de altos de santamaría y pues la gente de altos de santamaría votó en lo de reyes y en brisas así que esa fue la gente que le apoyó y pues donde menos le apoyaron fue en el casco urbano de san pedro y en nacahuil bueno mi análisis final mi análisis final con respecto a qué pienso sobre cómo quedaron las elecciones siento que el municipio de san pedro de ayampuc tuvo muchas obras o sea estamos donde la carretera y muchas calles de las colonias fueron pavimentadas en en la gestión en la gestión de fredi abat y por qué sucedía eso analícenlo usted bueno el presidente y los diputados de la bancada más grande apoyaron al alcalde para que pudiera hacer esas obras ok ahora vamos a pasar en el 2024 a un alcalde que no tiene apoyo del presidente porque no no pasó segunda vuelta y también pues vemos de que no va a tener apoyo de los diputados porque la bancada mayoritaria nosotros vimos que estos proyectos de calles los realizaron estos proyectos de calle los realizaron con un proyecto que pasó en los del congreso y fue apoyado por el la une vamos y y también por vamos por valor y vamos entonces ese apoyo no lo va a tener la nueva administración entonces si Freddy pudo haber pudo hacer todas las obras que hizo fue porque tenía apoyo de la bancada más grande que por cierto vamos es la bancada más grande para la siguiente para el siguiente periodo entonces que que factibilidad hay de que el el nuevo alcalde tenga el apoyo de la bancada más grande de del congreso entonces lo dejo ahí a su discreción o sea para los que están con la expectativa bien alta déjenme decirles de que el gobierno funciona de presidente a diputados a alcaldes y que solo el presidente si quiere hacer las cosas no puede solo en los diputados si quieren hacer algo no puede y viceversa con pues el alcalde verdad entonces se los dejo ahí para que lo analicen verdad muy bonito el cambio y todo lo que ustedes quieran pero no va a ser cosa fácil y bueno pues ustedes dirán es un reto bueno pues si lo quieren ver como reto véanlo como reto pero yo los hago caer en la realidad de lo que podría pasar como ver el caso de quien un alcalde que tuvo el apoyo de la gente un diputado perdón un alcalde que tuvo el apoyo de la gente y no tuvo el apoyo del congreso ni del presidente fue veto así que por mucho que quería hacer veto aquí no tuvo el apoyo la gente y lo eligieron pero lamentablemente es es otra realidad cuando miras que quieres hacer algo y que pues no pasa en el congreso no pasa en gobernación no llega el el presidente pues a acorpar lo que querías hacer entonces este es mi análisis es mi opinión personal verdad y pues espero sus comentarios es un video largo pero creo que es importante que analicemos como está y como considero que va a estar lo que nos viene que no va a ser cosa sencilla gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima mamá Gracias. 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 Gracias.